Francisco de Quevedo Miré los muros de la patria mía Si un tiempo fuertes, ya desmoronados De la carrera de la edad, cansados por quien caduca ya su valentía Salíme al campo Vi que el sol bebía los arroyos del hielo desatados Y del monte, quejosos Los ganados que con sombras hurtó su luz al día Entré en mi casa Vi que, amancillada de anciana habitación Era despojos Mi báculo más corvo Y menos fuerte Vencida de la edad sentí mi espada Y no halle cosa en que poner los ojos Que no fuese El recuerdo de la muerte El recuerdo de la muerte Gracias.